El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron los ruiseñores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pilla del bautismo, nacieron todas las flores.